...célula a la PC y al revés, ¿no tiene algún método especial que pueda hacer para no cortar stream? En el barrio de la boca viven todos los bolivianos que cagan en la vereda y se limpian con la mano. ¿Eh? O sea, yo estoy cerca de la boca y no veo a ningún boliviano cagando en la vereda y que se limpie con la mano. Por ahora. Espero que no pase. ¿Una capturadora?